Bueno, recién hablábamos de cuestión, atención Rufino decíamos, Rufino parece ser que hay una cuestión de ganas dando vuelta, ¿no? Que nos trae al entrevistado que vamos a tener ahora y ahí que suena. Cuestión de ganas. A ver, déjalo correr un poquito así el misterio con el entrevistado. Lo mismo que a vos me cuesta seguir, buscando el motivo para sonreír, temiéndole al diario mi aviso y la cruz, ni abren los impuestos del gas, ni la luz, me rompo las manos como un benilún, salteado de faso y vino común. Después... Juan Catavera es el que escribió la música, no, la letra, me parece que es así, y la música de Rubén Juárez, de este Cuestión de ganas que da título A. Ganas, que andar peleándole a las cosas de la vida que duelen más. Ganas, aquellas mismas y viejas ganas atrevidas de repechar. Si un tropezón me hace empujar, una emoción me hace llorar, pero de ganas mejor ni hablemos. Todavía tengo ganas para soñar. Qué lindo, qué bueno, uno tener ganas para soñar. Hola Javi, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, hola Marco, buen día para ustedes, para nuestros oyentes. Ganas de repechar, qué letra, ¿no? Porque en las adversidades uno debe juntar las ganas de repechar, y me parece que fue un poco la adversidad que vivimos todos, y esto rápidamente le cuento a la audiencia. Javier Miglet es médico, y además cantante. Y bueno, en medio de la pandemia parece ser que tuvo ganas de repechar, ¿no? Así es, bueno. A ver, en pandemia es un momento difícil, con mucha incertidumbre para todos. Y bueno, en mi rol de médico, de padre, también de familia, con los días muy ocupados, con muchas preocupaciones, bueno, Nunca Habla Tierra fue la música, que siempre está, en todos los momentos, y con más razón en pandemia, y bueno, y salió esta idea de hacer un material particular, porque, digamos, convoco a diferentes guitarristas de la ciudad y de la región, y bueno, y ahí empezó todo este movimiento donde muchos me decían, qué gana tenés de hacer esto ahora, en este momento. Y bueno, y un poco fue eso, empujó a esto de curtirme de ganas. Y bueno, se empezó a grabar el material, el programa iba a ser el día que lo presente, cómo iba a ser, tantos músicos iban a estar esa noche, y bueno, llegó el momento, se movieron, el 8 de julio, voy a estar en el Teatro del Círculo presentando todo este material, con muchos invitados, muchas sorpresas, así que la verdad, con el corazón lleno de llegar a eso, que es mostrar lo que uno hace. Javi, voy ya de chico, en tu casa sé que hay un piano, ¿quién lo ejecutaba? No, el piano en casa, en alguna época era frecuente, esto de tener un piano para que toque el hijo o la hija, en este caso fue mi mamá, que tenía un piano en casa, que estudió piano, es más, se había recibido de profesora de piano, y bueno, y después la vida, la familia, lo fue dejando de lado al piano, y ese piano estaba en casa, y parte que yo me crié también con mi abuela, y ese piano pobre yo lo maltrataba, maltrataba, el piano ese era muy, lo maltrataba, mi abuela me dice, no, po, vení, sentate, que yo te voy a enseñar a cantar un tango. ¿Y cuál fue el primer tango? Mirá, yo tenía 6 años, yo lo recuerdo, y bueno, la abuela me de casa, te lavaba, cocinaba, y le gustaba el tango, cantaban tangos. Y me tenía un tango muy inteligente, muy inteligente, donde la letra no hablaba de lo que hablan, en general los tangos, más allá que el tango le canta a todo, sino que hablaba del fútbol, y justamente nombraba algunos personajes de ahí, de Rufino, como Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino, y el tango se llamaba El sueño del pibe, ese tango que decía, golpearon la puerta, tener humilde casa, y me gustó tanto la letra de fútbol, era chico, y después solo, solo, me pregunté, enséñame otro, y me enseñaba un tango de Gardel, y después ya solo iba buscando las letras, y me grababa yo en el grabador, y bueno, y me empezó a buscar el tango, no sé que me movilizaba, porque, digamos, esa letra era algo que me gustaba, pero después cuando empecé a descubrir, son cosas que para mí eran de grandes, y trataba de ponerme en la piel de ese adulto, y bueno, después el tiempo, la vida, como dice el tango, el tango te espera, lo fui entendiendo mucho más, y bueno, la verdad que es un género que me gusta mucho. Javi, te decidiste paralelamente, alguna vez pensaste en, digamos, tu motivación para ser médico estuvo también desde chico, o en alguna vez dudaste, decir, bueno, me dedico pura y exclusivamente a cantar. No, primero siempre fue la música, por supuesto, pero hace años que me guste medicina, existen, existen casos que maman la profesión desde muy chico, en mi caso no, no había nadie relacionado con la cuestión de salud, mi papá laburante, mi mamá laburante, nada que ver con la música, más allá que le gustaba escuchar música, pero no se dedicaba a eso y menos la medicina. Entonces justo primero por la música, y después por el estudio, bueno, la secundaria, fui descubriendo un poco el perfil de las cosas que me gustaban, más humanitario, y me decidí por medicina, y sí, sí, cuando vine a Rosario mi idea era hacer ambas cosas, pero bueno, me di cuenta que era, el peso era ese enorme, porque la carrera obviamente de músico, es una carrera que demanda mucho tiempo, y me decían, ah, ni te cuento, pero bueno, de a poquito estoy despuntando el bicho, lo sigo despuntando, y la verdad es que son cosas por la especialidad que elegí que son bastante compatibles, y que tienen algún punto de encuentro, en relación sobre todo con esto que la música acompaña y jana, así que yo le doy dos puntos de encuentro a esto. ¿Y por qué la guitarra, Javier, para acompañar todos tus temas? Bueno, primero porque la guitarra me gusta mucho, queda muy bien en el tango, queda muy bien en varios géneros musicales, pero en el tango particularmente queda muy bien. Y también un poco esto de reivindicar la guitarra, no como acompañante, no como estar la guitarra como en un segundo plano, yo lo que trato es de reivindicar la guitarra académica en un diálogo con la voz, por eso me gusta mucho la guitarra, aparte hay muy buenos exponentes de la guitarra, en Rosario, en toda la región, entonces la idea, bueno, fue convocar, más allá que hay gente que no es del, digamos que se dedica, la canción de los tangos, que van a ver esa noche también, sino que hay gente que viene del folclore, viene de la música académica, viene del jazz, así que un poco diferentes estilos, diferentes formas de tocar, le van a dar un condimento muy especial a un repertorio que fue seleccionado particularmente compartido con los guitarristas, repertorio que no toca la temática tanguera, los tangos que popularmente conocemos, que son lindos, pero traté de dejar de lado un poco de eso del cuchillo, el farolito y cosas que por ahí no reflejan cosas que ocurren en la realidad, entonces fui seleccionando algunos temas, que las letras son atemporales, que vos lo cantás en el año 20, lo cantás ahora, y son cosas que ocurren todavía, entonces traté de buscar ese repertorio. Marcos, ¿qué seleccionaste para compartir ahora con Javi? Bueno, hay un tema, yo había seleccionado íntimas, pero creo que no se pudo bajar, ¿lo bajaste? Bueno, a mí me encanta, me encanta ese tango. Viste, es discrecional, Javi. Absolutamente. Pero quédate ahí, quédate ahí, por favor. No, estoy acá, estoy acá, hermoso también. Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita juguetona, pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, o a las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Desengaños que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, o el amor que un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar. Yo también vivo triste desde un día, en que cosas de la vida me pasaron, y un surco de recuerdos me dejaron, y un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amabas tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron, y desde entonces nuestras almas tuvieron, un vacío imposible de llenar. Y acá, ¿quién lo acompaña, Javier? ¿Se acuerda? Sí, acá en este hermoso tango, creo que es el tango más viejo que está en el... Del 26, de Alfonso La Cueva y Ricardo Viñolo La Letra. Un tango gardeliano, en este caso es el Colasso Tango Trío, que está compuesto por Mariano Matar, Guzmán, son unos chicos increíbles, grandes músicos... Y suenan increíbles. Sí, suenan y suenan, y también Cortés el otro, Y el Cuestión de Ganas es Gule, ¿no? ¿Gule? ¿Qué? ¿Qué Gule? Gule, Gule, perdón. La guitarra eléctrica, porque también está la guitarra eléctrica presente. Javi, y decime una cosa, a Lucía, ¿cuál de todos le gusta más? Mirá, a Lucía, el que le gusta más... Bueno, yo le comento a la gente, Lucía la conoce María porque es la hija que tiene cuatro años. Y le gusta más, porque ahí en el repertorio hay tangos, hay valses, hay milongas, hay una habanera, y hay una cifra, a ella le gusta la cifra. Mirá. Le gusta la cifra, ese género que la verdad que hoy en día creo que la cifra no es un género no olvidado, que no lo canta nadie. Dallá por la década del 20, donde es un juego entre la guitarra y la voz, donde la guitarra imita el galope del caballo, y la voz le responde, sin payada, digamos. Haceme en vivo un verso. Criollita, decí que sí, criollita, decí que sí, que ya no es un buen lucero, porque tus ojos que quiero todo su fuego me dio. Bien, bien a lo Martín Fierro. A mí me dicen que en realidad el tema que le guste no está en tu CD, sino lo canta María y es acompañada y sola, es el que le gusta. Bueno, qué emoción el otro día, cómo me sorprendió con eso, esa pequeñita, qué afinación que tiene Lucía. Tiemblo yo, porque en cualquier momento me desplaza. Javi, el 8, ¿a qué hora? En el Teatro del Círculo. El 8 es a las 21 horas, en el Teatro del Círculo puntual. Sí. Esto, digamos, está en el marco y promocionado por AMR Salud, que auspicia en el marco de los 90 aniversarios de la Asociación Médica, y que no tuvo mejor idea la Asociación Médica que regalar a la sociedad dos entradas por personas que lo pueden retirar por boletería, obviamente hasta que se agoten localidades. Sí, sí. Así que creo que la noche se presta, viernes, la noche del 9 de julio, ir al Círculo, así que... Perdón, no lo pases así de largo, porque el Círculo es una belleza, el solo hecho de disfrutar un espectáculo allí ya tiene un valor agregado inmenso. Sí, nosotros ahí, acá en Rosario, en toda Latinoamérica, uno de los grandes teatros que han conseguido para lo que significa eso, me refiero a la comodidad para la gente, la comodidad para el artista, la acústica, digamos, todo lo que vaya ahí, como en este caso lo mío, lo realza. Y hasta te podés animar a sacar el micrófono y cantar acá, ahí sin estar enchufado, que se va a escuchar en todos lados. Sí, sí, sí. Y un teatro, un teatro, la verdad que... Javi, sin espolear, ¿no?, como se dice ahora, lo que va a pasar, pero sí podemos decir que Pequilán va a estar allí con su gente. Sí, esa noche va a haber, digamos, un show, un soporte de pelo negro, como se dice, que va a estar la Asociación Guitarrística de Rosario, una entidad que tiene más de 70 años en la ciudad, aportando también a esto con el dúo Nayguet, que lo forma, bueno, su presidente Mario Gianchini y Víctor Rodríguez. Va a estar Valé de Glamoré, de Pequilán, como bien dijiste, coreógrafa, de la ciudad. Y esa noche también, entre tantos invitados, va a haber, bueno, una serie de periodistas, de escritores, narradores, que van a introducir cada tema, digamos, son sorpresas, todos los invitados. Va a estar Verónica Marchetti, va a estar Leandro Ponte. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, en definitiva, son 30 personas que van a estar en el escenario, y sobre todo los guitarristas. Va a estar Escolazo Tango Trío, Martín Tessa Trío, Marcelo Estenta, el amigo Hugo y Policizo, va a estar Pepe Ferrer, Daniel Mariate, José Luis Nocera, Hernán Latancio, de la ciudad de San Nicolás, va a estar Axel Yuri. Va a haber participación también de la gente que está terminando la carrera de cine, porque va a haber una pantalla gigante, va a ser una mezcla de palabras, música, imágenes, que el objetivo es llegar un poco a los sentimientos, a la fibra más íntima del público. Va a estar, no, no, va a ser un show redondito, y lleno de emoción y demás. Te hago una pregunta que desde, creo yo, es de difícil respuesta, porque me parece que uno se va enamorando de las cosas, ¿no? Pero, ¿cuál crees que de todo este material lo sentiste más, 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 más redondo y más tuyo y mejor logrado? Bueno, a ver, como ahí se funden tantos estilos de guitarrista que están los arrabaleros que a mí me gusta, como es el trío de Martín Tessa o más refinado en el sonido como escuchamos recién de Colasso, los solistas también son, a ver, quedarme con uno, a mí me gusta mucho un tema que rescato de ese material, un tema muy contemporáneo, muy, muy lindo, digamos, de una gran música, música que queda, de la zona de Cuyo que se llama Carmen Guzmán, que con Héctor Negro es un tema hermoso que se llama de Buenos Aires Morena, es un tema que me llega mucho, donde, cuando vos tenés una melodía que es hermosa, una letra fantástica, el producto es increíble. Bueno, en este tema en esta ocasión me acompaña Marcelo Stenta y otro tema que me gusta mucho que es un guitarrista de la ciudad de Rufino que convoco de mi ciudad que es Daniel Mariatti, que es un bass que se llama Serenata mi guitarra que un poco justamente es un tema que habla de la guitarra en todo el material, que justamente es un guitarrista que se llama Serenata mi guitarra que es de Roberto Grela, que es de Horacio Ferrer y Garelo son dos temas que me gustan muchísimo esos temas. Bueno, y lo último, y a Laurita ¿cuál le gusta? Le gusta todo porque está recontra enamorada de vos. Ya Laurita ya la política se está metiendo en el mundo tango nadie que era otra, ella me acompaña y me apoya y todo. Qué lindo, qué linda familia Javi. Y ha sido de buena ayuda porque por ahí hay que escuchar digamos mi esposa no viene de la música, del tango, de nada y está bueno también escuchar críticas y correcciones porque porque sí, si fuera de alguien del público que va a escuchar es ser músico, uno hace cosas pensando en que te va a escuchar el colega y en definitiva acá el tema de la música creo yo es transmitir y llegar al público y ahí está la cuestión de todo esto del arte. El problema es que lo grabaste en un estudio que sale todo medio saturado no sale bien. Eso es lo único. Del compañero y amigo Eduardo Pedruelo. A ver, el material este se grabó en el estudio de Eduardo Pedruelo en pandemia por ahí se cortaba se suspendía no se podía ir en estudios de grabaciones no se podía ir lo fuimos haciendo en Eduardo la verdad que es un trabajo increíble de Eduardo en todo lo que tiene que ver con las tomas la edición después la matricación se hizo en Buenos Aires en el estudio de Roberto Villagra y en el material participaron bueno todo lo que tiene que ver con el diseño foto maquillaje es que creo creo que es un trabajo que la gente lo puede escuchar gratuitamente puede bajarlo por YouTube Music por Spotify por Amazon Music así que bueno mucha gente es independiente pero como se ve no es tan independiente claro uno graba un CD que ahora el CD es como una tarjeta la tarjeta de papel de presentación después va a las redes toda esa música va a lo virtual donde no lo tocas no sé si el término aceptaron te seleccionaron en los premios Gardel ¿verdad? mira en los premios ya salieron los resultados estaba nominado postulado mejor dicho nominado postulado para ver quien es nominado a la a la terna yo lo presenté como nuevo artista y como solista de tango que hace una semana salieron y no estoy ah que bueno no sabe lo que se lo pierde lo que se pierde Javi sé que tenés una mañana complicada y el amigo Oscar Cecini de Radio Mitre te espera también o sea muchos amigos sos querido en el ambiente porque mucha gente está publicitando este show que realmente te lo mereces y además va a estar hermoso si te parece nos vamos entonces con Buenos Aires Morena ¿sí? gracias Javi un beso a Lucía Marcos María Marcos gracias por el contacto sin los medios imposibles hacer conocer esto que es tan importante para el artista así que muy agradecido a toda la gente que de alguna u otra manera me apoyó llevar esto adelante así que buen fin de semana gracias saludos nos vemos y saludos a todos gracias chau 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 viento que vino del sur fue su ador de muchayas polen moreno en su piel y en su voz la fragancia Trajo el aroma feliz de las flores de su patio Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos Sé que el poeta la amó y la puso en su canto Y que su canto lloró cuando la vio partir De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro Paraguas de besos que entregan sus labios quemando Cuando regresa hacia el sur y ni los besos le alcanzan Relampaguea de amor y el adiós la desangra Hay que robarla del sur y a la vida llevarla Muy bien, Javier Milet El viernes, 8 de julio a las 21 Y pueden ya buscar las entradas gratuitas en el Teatro del Círculo Nada más ni nada menos Gracias por ver el video